¡Perras! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Ey! ¡Concha! ¡Dios! ¡Concha! ¡El Pitbull te agarró el Chihuahua! ¡Qué! ¡Nata! ¡Concha! ¡What the fuck! ¡Shit! ¿Lo escuchasteis? ¿Tú escuchabas los ladridos? ¡No mames! ¡No sé qué pasó, cabrón! ¡Estaban secuestrando a una de las perras o algo! ¡Jesus, güey! ¡Ok! Es que ya dales de comer, güey, no mames ¡No mames!